Hombre, qué burro ni qué burro. Esta varita, compa, me tiene aburrido, compa, me tiene aburrido. Nada más ahí me dañé la varita, ¿oíste? Nada más ahí me dañé la varita. ¡Ven hacia mí! ¡Ven a ser que private, hombre, private! En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¡Ey! ¡Ey, infinito! ¿El qué? ¡Ay, mira! Tienes plata para venir a Valledupar y no tienes para pagarme, ¿qué? ¿Que me vas a b**** o qué? ¿Que me coja así por la espalda? El que te va a b**** es el que tienes ahí atrás, ¿oíste? Que tiene 26 hijos. Ese es mi hermano, compa. Hermano que ni que hermano, que ni que nada. Tú no eres hermano de nadie. ¡Ey, tú que eres licuadora para que me estés meneando, así que! Necesito que me den mi dinero. ¿Cuál dinero? Me estoy pasando una necesidad aquí en Valledupar. ¿Y tú no te imaginas? Tengo mucha hambre. Oye, pero si tú siempre has tenido hambre, compa, ¿qué parecerá que fuera muerto de hambre? Brobe, mira, yo quiero evitar un problema aquí. No quiero llevarme una mala imagen aquí en Valledupar. ¡Dame lo mío! Compa, qué... ¡Dame lo mío porque te voy a volver loco con esta varita, ¿oíste? ¿Qué? Por dos millones de pesos, compa, la gente tiene que enterarse que yo a ti te debo. Como si fuera mucha plata. Te voy a volver loco o en burro. Algunas de las dos. Hombre, qué burro ni qué burro. Esta varita, compa, me tiene aburrido, compa, me tiene aburrido. Nada más ahí me dañé la varita, ¿oíste? Nada más ahí me dañé la varita. ¡Ven hacia mí! Como no funcione. Compa, ¿qué vas a hacer? Te voy a convertir en burro. No, te vas a convertir en burro. Dame mi plata aquí. Compa, yo ahí tengo una plata que voy a pagar una revista de Avon, pero compa, la mujer no me deja, marica. Yo mejor, compa. ¡Ey, ey, ey! Por ahí debes de tener en esa cartera, dame esa cartera, dame la cartera, dame la cartera. Me vas a partir la cartera, compa, que este es marca de ver, compa. ¿Me vas a pagar o no me vas a pagar mi plata? Ya, compa, pero ¿cómo te voy a entender, mi hermano, que yo estoy aquí de costilla perro? ¿Me vas a pagar o me vas a pagar? ¡Papa, no te voy a pagar nada ya! ¡Ya, pa, trapón, trapolí! ¡Vuelvete a burrín! Ajá, 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 ajá. Y a la próxima te vuelvo un conejo, ¿oíste? Tienes la cara como un chimpancé. ¿Y tú qué me vas a hacer viendo? ¿Ah? Oye, ¿estoy aquí de turista? ¿Cuál turista? Yo soy turista, hermano. Yo vine de Medellín aquí a pasear. Opa, a ver, yo te voy a decir la verdad. Vale, te estaba grabando. Hermano, yo no estoy grabando nada. Yo no estoy grabando nada. ¿Cómo y yo no estoy grabando nada? Mi hermano, ¿tú qué me hacías grabando a mí? Mira, me estoy tomando una foto, hermano. ¿Qué pasa? No se estaba tomando foto, me estaba grabando. ¿Qué parcero qué es? Yo estoy de turista. Vine de Medellín aquí a tomar una foto con Dios mío. Oye, o sea, todos los paisas son así chismosos, compa. ¿Este cuál es chismoso, hermano? ¿Qué me hacías grabando? Eh, parcero, yo no soy nada, hermano. ¿Qué me hacías grabando? No, hermano, yo me estoy tomando una foto, parcero. ¿Tú eres cómplice con este hermano o qué? No, no, no. Yo te estoy diciendo y ahora me vas a meter a mí. Venga acá, ponte aquí que tenemos que hablar tú y yo. Pero venga acá, pero si yo te estoy diciendo que es más te estaba grabando y ahora tú me vas a jugar a mí. Porque tú eres uno de ellos. Tú eres uno de ellos. ¿Vale? Sácame de este... Eh, parcero, yo me estoy tomando una foto, soy turista. Pero, Juan, si los paisas no son fans a Diomedes. ¿Qué? Yo vine de Medellín a tomarme la foto con Diomedes, hermano. ¿Qué pasa, pues? Oye, te voy a privar. No, parcero. Te voy a privar. Pero, ¿por qué me vas a privar? ¿Ves a que privaste, hombre? ¡Private! En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¿Esto sé qué? ¿Usted qué? No, no, no. Yo estoy aquí de turista, hermano. Yo no estoy haciendo nada. ¿Quieres que lo priva también o qué? No, no, no. ¿Cómo que no? No, bien, parcero. No ha pasado nada. Te voy a volver a estatua. Te voy a volver a estatua como Diomedes. ¿Ah? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué tiembla la chapa así? No, 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 parcero. Nada. Todo bien. ¿Te va a pasar peor que este man, ve? Que el Winnie Pooh. ¿Quieres que te vuelva burro aquí? No, 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 no. Entonces, ¿qué era lo que estabas grabando? No, parcero, yo me voy, tranquilo, yo me voy. ¿A dónde vas ahí? Yo me voy entonces. Muéstrame el teléfono, ¿qué estabas grabando? ¿Qué estabas grabando? Mira, ve, ve, estás tomándome una foto. ¿Cuál es foto? ¿Qué hay que hacer? Hay, parcero, una foto, mano, una foto, parcero. Pero yo no veo foto ahí. Sí, era una foto, era una foto, mira, ve. El parcero, era una foto, hermano. ¿Qué foto? Si tú no eres fan de Diomedes. Hombre, era una foto con Diomedes. Así que la gusta el parcero mío. ¿Qué parcero? Ni qué parcero, tú eres de Darío Gómez, que es... Gómez, de Diomedista, hombre, yo soy Diomedista. Ven, mi hermano, te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Que esto es una broma. Ah, mira. Esto es una broma, mi hermano. Ay, para ahí, hermano, qué susto, hermano. Uy, hermano. Mi hermano, qué susto, mi hermano.